hola diosas bueno hoy vamos a por el quinto día el quinto paso de amar nuestro cuerpo y hoy vamos a conectar con algo súper importante con nuestra nariz así que como todos los días nos vamos a poner enfrente del espejo vamos a hacer una respiración profunda con los ojos cerrados otra y nos vamos a empezar a mirar de abajo arriba mirándonos por todas las partes de nuestro cuerpo observándonos y sintiéndonos y vamos a empezar a conectar con nuestra nariz y vamos a decirnos a nosotras mismas yo amo mi nariz estoy en paz con todos a mi alrededor ninguna persona lugar o cosa tiene poder alguno sobre mí yo soy el poder y soy mi propia autoridad elijo los pensamientos que reconocen mi propia valía reconozco mi propia capacidad intuitiva confío en mi intuición porque siempre está en contacto con mi sabiduría siempre está en contacto con las verdades universales siempre voy en la dirección correcta para mí yo amo y aprecio mi hermosa nariz yo amo y acepto completamente mi hermosa nariz respirar y sentir vuestra nariz como parte de vuestro cuerpo y sentir que la nariz nos conecta con los olores y los olores nos conectan con esa capacidad de intuición con ese sentido tan primitivo del olor el olor nos nos dice mucho el olor es un sentido muy importante muy buenas noches y ya sabéis a conectar con el olor que tiene mucho que ver con cuestiones tan 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 importantes como las emociones como las emociones un abrazo muy fuerte besitos diosas besitos 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 ¡Gracias!